Bueno, para los misioneros es un orgullo ser anfitrión de la convención. Misiones ha marcado una agenda en el deporte en esta gestión, el gobierno de Hugo Mazalacua, muy clara, como política deportiva, elevando el rango al ministerio y dándole la importancia que entendemos que el deporte tiene que tener en la provincia de Misiones y en todo el país. Es claro que el deporte es un gran actor dentro de la formación de las personas. Estando bien en el deporte, con la educación, vamos a formar seguramente mejores personas en el futuro. Y bueno, la convención hoy por hoy, además de poner en la agenda muchos temas, contar qué uno hace en Misiones para que los otros secretarios escuchen y escuchar qué hacen en el resto del país para aprender también nosotros a llevar adelante, marcamos un trabajo político-deportivo y marcando agenda en el futuro. Bueno, obviamente situaciones que van modificándose, un país que varía, que hace dos o tres semanas no es el mismo que hoy. Hace poquitos días yo estuve en la Cámara de Diputados defendiendo un presupuesto que seguramente vamos a tener que reverlo y reacomodarnos nuevamente a lo que uno planeaba por toda esta situación. Y bueno, son todas cosas que uno va trabajando en equipo y entre todos los secretarios también pidiendo un trabajo en equipo. Por ejemplo, semana que viene una reunión con el secretario de Energía de la Nación, intentando ver si podemos paliar un poco esta suba que hay en las tarifas de luz para nuestros clubes. Algo que Misiones tiene una idiosincrasia especial, hace mucho calor, se practica mucho deporte por la noche, justamente por el calor, se hace oscuro muy temprano y esto todo obviamente hace que el tiempo de las luces prendidas sea mucho más largo que en nuestros lugares. Bueno, todo esto nosotros tenemos que tratar de llevarlo a la práctica a ver que los clubes van a necesitar que los ayudemos. ¿Le preocupa entonces especialmente esta decisión, no es cierto, de eliminar por ahí todos los subsidios a las tarifas? Nosotros como deporte estamos trabajando por el deporte. El deporte en Misiones tenemos que defenderlo, todos debemos defenderlo. Bueno, y sabemos que, por ejemplo, la tarifa para los clubes es complejo. Y bueno, y debemos obviamente salir adelante nosotros con esto y poner un puntapié de decir, bueno, defendamos nuestros clubes, hacer un aporte inmenso a la comunidad conteniendo muchísimos chicos que saca de la calle, de los flagelos. Entonces, bueno, debemos como responsabilidad de funcionarios públicos defenderlo. Ministro, y cuando usted habla con los otros secretarios de deporte, con los otros miembros de deporte de las diferentes provincias, ¿qué por ahí le resaltan más de los Misiones, más de la política deportiva de Misiones? ¿Y qué ustedes por ahí ven de las otras provincias que sería bueno por ahí implementarlo en esta charla, no es cierto, cuando ustedes hablan con nosotros? Hay muchas cosas que se vienen trabajando. Nosotros marcamos un acta también de trabajo, todas las convenciones. Y bueno, hay mucho, yo en lo personal, lo que son programas y cosas, siempre uno lo lleva a la práctica porque está al alcance de uno. Como ministro puede llevarlo enseguida a la práctica, lo reacomoda a lo que es la idiosincrasia del misionero. Pero sí lo que más uno aprende son leyes que se han votado y que tienen otras provincias, que estamos haciendo un pequeño paquete de leyes nosotros o intentando hacerlo para ver si podemos el año que viene en el presupuesto ya del próximo, meter cosas que van a ayudar obviamente al deporte de Misionero, pensando básicamente en cosas que queden escritas. Siempre digo yo, uno trabaja y trabaja, se esfuerza y logra cosas. De poco sirve si nos vamos y nos quedan escritas. Así que estamos intentando ver si lo podemos volcar en una ley y que quede escrita para el futuro. Usted recién hablar del presupuesto, no es cierto, que ya lo presentaron en la cámara y lo van a tener que rever. La idea es no recortar nada de lo que ya estaba establecido. Por supuesto, recortes nosotros no vamos a tener, lo que sí obviamente vamos a tener que readecuar partidas y pensar en prioridades que van a tener los misioneros de aquí por delante. Y como te digo, hay algo que no se renuncia, que es las injusticias en el deporte, la igualdad de oportunidades, nuestros Juegos Deportivos Misioneros que llevan y traen a todos los chicos de toda la provincia, de todos los lugares, aquel que ganó su etapa zonal, está garantizado su traslado, su alimentación para competir en una instancia final. Todas estas cosas no sucedían, suceden y no lo vamos a perder porque sabemos que es la forma de que muchos chicos de cualquier lado de la provincia, el rincón más chiquitito, puedan de golpe ser una estrella, una figura, puedan tener esa oportunidad que tanto merecen.